Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en BlenderDeluxe.com de la sección de Desarrollo Web. En este nuevo video tutorial vamos a ver qué es el CSS, elemento importante y detonante a la hora de una maquetación web. CSS en su traducción al español significa Hojas del estilo en cascada. Para explicar un poco para qué sirve realmente el CSS es, por ejemplo, tenemos un cuadrado que lo creamos en el HTML, que es un contenedor, un div, por ejemplo. Y ese cuadrado deseamos especificar su ancho o su alto o su color de fondo. Esto lo logramos gracias al CSS. Nosotros con CSS definimos la presentación que va a tener nuestra estructura HTML. Le damos todo el formato necesario para lograr el diseño que hayamos realizado, sea en Illustrator o Photoshop o GIM o Inkscape. En resumen, CSS sirve para realizar el estilo, diseñar el estilo, dándole un formato de ancho, alto o especificando el tipo de fuente, el tamaño de la fuente o el estilo de la fuente de los textos. Su forma de uso, tenemos directo en las etiquetas HTML, por ejemplo, acá tenemos una etiqueta SPAN, donde le damos el atributo STYLE, STYLE es igual, y le damos a que el color sea este. Ya, gato555, ya, y luego dentro de la etiqueta SPAN colocamos el texto, que nosotros decíamos, ya. Esto en HTML común, podría ser SPAN, por ejemplo, o etiqueta de párrafo, color, tanto, ya. Ya, en XHTML debemos decir, darle el atributo STYLE, ya, para que funcione correctamente. Luego tenemos la hoja de estilo linterna, que va dentro de la etiqueta HEAD, ya, donde dentro de esta etiqueta HEAD agregamos una etiqueta STYLE, le damos el tipo que es texto CSS, y creamos nuestro estilo para, por ejemplo, el body, el fondo de nuestro sitio, y le damos, en este ejemplo, un color de fondo. Luego tenemos la hoja de estilo externa, que es la que más se utiliza, se utiliza más que nada porque es la forma más ordenada de realizar nuestra maquilación web. Por ejemplo, directo, si volvemos a esta forma, la primera forma, directo en las etiquetas HTML, si nosotros deseamos tener, por ejemplo, que todos los títulos sean de este color, por ejemplo, título 1, título 2, título 3, y así sucesivamente, por ejemplo, en un CMS, si tuviéramos, por dar un ejemplo, 100 entradas, 100 títulos, tendríamos que especificar el color a cada una, y si más adelante deseamos cambiar el diseño, por color de nuestro título, deberíamos cambiarle a cada uno de esos títulos, ¿ok? En caso de que fuera un sitio estático, por ejemplo, sería horrible. Esta forma, hoja de estilo interna, es un poco más ordenado, más eficiente que la anterior, mucho más eficiente, pero el problema radica en que está todo dentro de un mismo archivo y a la hora de trabajar con CSS se nos puede hacer muy complicado si es que este CSS es demasiado extenso, ¿ok? o si tenemos más de una hoja de estilo, ¿ok? dependiendo de si tenemos un plugin o alguna cosa en específico. Por eso que se suele utilizar una hoja de estilo externa, que tiene este formato, una etiqueta link, le especificamos que es un estilo de cascada, el tipo de texto CSS y la referencia. Ya, la referencia a este archivo, por ejemplo, estilos.css o mi página.css O bien, le damos la especificación dentro de una carpeta, que podría ser, dependiendo si es directorio relativo o no, o sea, el pad relativo, le ponemos en latch o no, el nombre de la carpeta, por ejemplo, CSS, en latch, estilos.css, ¿ok? Entonces, esta etiqueta va a ser un llamado a este archivo, estilos.css, y lo va a integrar dentro de nuestro documento HTML. Este link debe ir al igual que en el tipo de hoja de estilo interna, dentro de la etiqueta HEAD, ¿ya? Es importante que vaya dentro de la etiqueta HEAD, porque nosotros necesitamos darle el formato de los estilos a nuestro sitio web apenas se comience a cargar el sitio. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos el estilo CSS al final de nuestro sitio, funcionaría de igual forma, pero el problema radicaría en que si el internet es demasiado lento, cargaría nuestra página con los atributos por defecto de nuestro navegador. Sin los estilos que nosotros especificamos, perdería nuestro diseño durante un momento, y luego cuando llegara, llegaría al final, recién cargaría nuestro diseño, ¿ya? Así que es por eso que tiene que ir dentro de la etiqueta HEAD para que se cargue automáticamente. Luego tenemos la sintaxis que va dentro de la secencia, donde tenemos un selector, abrimos corchetes, y luego especificamos una propiedad y su valor. Por ejemplo, en selector tenemos distintos tipos, tenemos el tipo identificador, ¿ya? Y que este identificador se escribe de esta forma, signo gato, el nombre de nuestro identificador, por ejemplo, HEAD, ya, o por ejemplo, título, el especificador, el identificador, perdón, que le damos a nuestro contenedor, ¿ya? O a nuestro elemento, ¿ya? También puede ser. A un elemento se le pueden añadir identificadores. Y se abren corchetes, entonces sería asterisco gato, HEAD, abre corchetes y las propiedades. Luego tenemos un selector de tipo, que es clase, ¿ya? De tipo class, que sería, en vez del signo gato, se utilizaría un punto, ¿ya? Punto ciudad, por ejemplo, entonces, se le asignaría su propiedad y su valor. Y luego tenemos el selector de tipo elemento, que es de un elemento HTML, donde puede ser body, por ejemplo, o ul o li, por ejemplo, ¿ya? Donde no antecede nada a su nombre, sino que el nombre de la etiqueta HTML pura. Bueno, a la etiqueta HTML se puede dar un atributo de identificador y un atributo de clase, que se llama, que sería, por ejemplo, volviendo a lo anterior, en este ejemplo sería, span, id es igual, id es igual, id es igual, y nombre, ¿ok? Eso sería el identificador. Y, para la etiqueta span, una clase sería, class, con dos s, c, l, a, s, s, es igual, y el nombre de nuestra clase, ¿ya? Las propiedades que pueden ser color, ¿ya? Especificar el color de nuestro texto, por ejemplo, tenemos la propiedad font y la propiedad white, que sería el ancho de nuestro contenedor. Entonces, sería color, sería, por ejemplo, la clase ciudad, sería puntosidad, abre corchetes, color, es igual, dos puntos, por ejemplo, gato, f, 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 ¿ya? Que sería blanco. Y, lo mismo sería con el white, el ancho. Por ejemplo, el elemento, el div, en este caso, que tenga el, el identificador header, sería, header, el identificador header, tendría un ancho de, 20 píxeles, por ejemplo, o 400 píxeles, ¿ya? Eh, espero se haya entendido. Ahora, cada navegador, dependiendo el que sea, va a representar, va a leer estos atributos CSS de alguna forma en específico. Existe una estandarización en estos momentos bastante buena. Hace un tiempo atrás era buena, pero algunos navegadores tenían algunos problemas con algunas etiquetas. Y, lo que ocurre actualmente, en mayor medida, es que el navegador trae, para cada elemento, eh, trae, un, un preset, ¿ok? Y, puede variar de un navegador a otro. Entonces, nosotros, a un contenedor le damos un ancho y un, un espacio, que lo antecede, de 5 píxeles. Y, por ejemplo, Internet, pues, eh, dice que, antes de eso, haya, 4 píxeles, en Opera, en Opera, por ejemplo, que sea, no sé, 10 píxeles, va a variar de una navegadora a otro y nos puede afectar bastante nuestro diseño web. Por lo tanto, existen, más de uno, pero existen los Reset CSS, que lo que hacen es, darle un atributo a todos los elementos HTML, los más utilizados al menos, y le da un valor específico, un valor estándar. Entonces, con esto se resetea el, el preset de cada navegador y luego, recién, empezamos a colocar nuestro CSS. Eh, yo recomiendo el Reset CSS de Eric Mayer. Aquí está su sitio web, mayerweb.com, enlach.eric, enlach.tools, enlach.css, enlach.reset. Ya. Vamos a ir a, a Google. Vamos a buscar, el preset CSS, Eric Mayer, y aparece de inmediato. Este es el Reset CSS, entonces ustedes, lo pueden sacar de, de este sitio, que es su sitio, eh, original. Ya. Como pueden ver, tenemos todos estos elementos, y le da, su propiedad, y su valor. Este, ya trae para HTML5, y, por ejemplo, aquí tenemos, un elemento, body, y le, rosetea, el line, ahí. Ya. Bueno, espero que, se haya entendido, la función del CSS, y como, como poder, ocuparlo, sus formas de uso, y, bueno, nos vemos, en el siguiente video tutorial, donde, por fin, vamos a comenzar, a realizar, una maquetación web, vamos a utilizar, todas, las, los conceptos, que hemos aprendido, anteriormente, en estos, tres videos tutoriales, y nos vemos, en otro video tutorial, aquí en, blenderrelux.com